del mercado de Villa de las Flores, yo fui a ese kinder, desde chiquita, ahí andaba, corre, corre, un día voy a hacer más videos así, mi amor, fíjate, nos vamos a ir a conocer mi kinder y nos vamos a llevar este, un picnic y les va a contar historias afuera de la escuela y todo, bien a gusto. No, no existía los maruches, mi amor. ¿Por qué siempre no comías? No, no existía, cuatro años, cuando iba el kinder. ¿Sí? ¿Sí? Pues yo digo que sí. Me bajo rápido. ¿Sí? Bueno. Ay, aquí ya voy a bajar tantito. Ay, también a gusto las luces de aquí del cilindro, mi amor. ¿Qué? ¿Te doy dinero? Nada más voy por... ¿Con uno de doscientos? ¿Nada más eso? Este, sí. ¿Nada más? ¿Segura? Eh, sí, mi amor. Por favor. Cuidado. Bajo aquí el celular porque saben que luego anda así un poco peligroso esto, entonces va a ser año nuevo, me da temor aquí un poco. Dice, al de bosques, ven a mi casa a conocer a mi bebé. Ay, andas en bosques, majo. Ay, sí, quiero ir, pero nomás ahorita con lo del COVID, mija, pues nos esperamos tantito, ¿verdad? Y dice, David, yo también tengo súper recuerdos de Mines a York. ¿Cuándo qué? Cuando era dark. Y mira ahora en este calorón. ¡Ay, mijo! ¿A poco eras dark? No, no hagas eso. Ve a misa mejor. Ay, no. Fíjense. ¿Dónde? ¿A qué? Solo me hablen señas mi bebito para decirme que no hay, o que sí hay. Ay, ya ni lo entendí. Y este, y bueno, entonces ahorita lo que, lo que venimos haciendo, ¿verdad? Lo que les venimos manejando, es que sí. Ah, y luego aquí les voy a enseñar, miren. En esta escuela que está cruzando este, este puente, digo, este semáforo, ahí. En la escuela es un cebetis. ¿Un cebetis? No. Sí, creo que sí es cebetis. Y se le conoce así, hay muchos memes de chavas y chavos de cebetis aquí en la Ciudad de México y ahí, no sé, en otros lugares. Pero ahí también fue mi hermano, Kike. Mi hermano Kike también fue ahí. Y este, y no le fue bien. No le fue bien. Duró como dos meses y ya, hasta luego con su compromiso. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Sí? Sí. Sí, mi amor. Ay, aquí hay mucha moto, mucha moto. O sea, no sabes si es Uber Eats o si es que, o qué, de qué, de qué, de qué, no sabes la verdad. Déjenme guardar mi carterita. Ya estamos a dos minutos de llegar con mis papás. Muchas gracias. Ay, no. Estamos bien cerquita. ¿Hay marca? ¿Sí? ¿Se sonora? Ah, pero por el tráfico, pero ya estamos bien cerquita. ¡Ay! Me pesa la pachanga, locosona. Ya se hizo de noche. Se conecta y se desconecta. A ver qué tal. Bueno, lo que sí es un hecho es que se va la señal y como que se pierde un poquito. ¿Sí? Ajá. Bueno, esto es muy importante. Sí. Bueno, chicos, ¿qué será? ¿Lo dejamos y después transmitimos? Sí, ya le voy a dejar aquí y después voy a transmitir cuando ya esté en... Ay, gracias, bebito. Voy a transmitir cuando ya esté cocinando la pasta con mi hermano Wonka para que lo conozcan y toda la cosa. Sale y vale. Les mando muchos besos. Oigan, déjenme aquí en los comentarios qué onda. Si les gusta esta modalidad de estar transmitiendo en vivo aquí en YouTube o no. O ustedes me quieren... Ah, vamos a tener video nuevo hoy. Hoy vamos a tener video... Ay, siento que hice bizcoso. Vamos a tener video nuevo hoy probándome ropa de Shane, ¿sale? Les mando muchos besos. Gracias por estarme viendo y estando echando chisme con nosotros, ¿verdad, bebé? Ajá. Sí. Ay, los amamos mucho. Nos vemos pronto. Cuacarco, soy tuya. Ay, viene la basura.